Hola, ¿cómo están? ¿Qué chorros? Yo soy Sejo y bienvenidos a DJ desde cero. El día de hoy vamos a hablar sobre la página BPM Subprime. La verdad es que debo decirles una cosa. ¡Wow! Me encantó, me fascinó. Y si quieren saber por qué me gustó esta página y un poquito más sobre ella, quédense que se va a poner súper bueno el video. Así que vamos a por ello. Bien, en el canal ya tenemos un video de cómo descargar música. Música gratis, cómo conseguir y todo eso. También tenemos un video hablando sobre DJ City, DJ City Latino. Y en base a que hice este video también saquieron muchos comentarios que me decían de otro record pool para DJ. Y dentro de esos estaba el de BPM Subprime. No solo eso, sino también me pidieron ir de música en inglés desde donde puedo descargar o música de 80, 70, 90 en donde puedo conseguir. Entonces me dio la tarea de estar investigando y llegué a la página de BPM Subprime. Gracias a sus recomendaciones, llegué a esa página. Y debo decirles que ¡Wow! Me encantó. La verdad es que sí, me gustó mucho. Digo, no es tan barata. Y ahorita vamos a ver un poco de precios. Pero debo decir que sí me gusta mucho. La verdad es que sí me convence mucho. Y hablando de su contra con DJ City, debo decir que BPM Subprime me está gustando bastante más. Bastante más. Y no he probado BPM Latino porque a diferencia, eso sí, tiene algo cool de DJ City. Que al comprar tu DJ City tienes acceso a la música en inglés, en español y todo. Al DJ City Latino, al DJ City en inglés y todo eso. Pero aquí tienes que comprar por pedazos. Puedes tener tres accesos. A la de DJ City, digo perdón, a la de BPM Latino, BPM Subprime y BPM Productor. Algo así, no sé cómo se llama. Pero ahorita igual y vemos los nombres. Pero cada uno tiene un costo diferente. Pero la verdad es que vale la pena. No he probado la de DJ City, digo la de BPM Latino. Apenas voy a probarla. Pero en cuanto también la pruebe voy a hacer un video seguro. Porque sí me está gustando mucho esta página. Pero bueno, vamos a ver un poco de ella. Los precios más que nada. Bien. Vamos a ver. Tenemos los planes que es el estándar que cuesta $9,99. Y tenemos el premium que cuesta $9,99. Pero aquí hay que ver que dice después del primer mes te va a cobrar $19,99 al mes. Y el premium después de $29,99, después del primer mes te va a cobrar $29,99 también. Bien. O sea, aquí ya se disparan. Sus verdaderos precios es el de $19,99. Y el verdadero precio del premium es el de $29,99. Bueno, casi. O sea, ¿para qué nos hacemos? Entonces es el $20, $20 y $30. Uno de $20 y el otro de $30. Bueno, ya sé, hay que ver un poquito más y ver si nos conviene y pues explorar un poquito más. Yo de entrada descargué, bueno, adquirí el de premium con el descuento. Incluso también luego me llegó a mi correo un descuento más. Cuando me estaba investigando para hacer todo este video, dejé un tiempo pasar como de dos días. Y me llegó un descuento más. Me dijo, mete este código y te dan un descuento a la hora de comprar. Entonces fue el de $9,99 más un descuento. Entonces sí me salió bastante bien en $7, creo. Y estuvo bastante cool. Bien, vamos a ver. ¿Qué es lo que incluye? Dice que incluye la nueva aplicación móvil. Ese no lo he probado. Una vez que la pruebe igual le hago un video yo si les gusta. Vista previa de la pista. O sea, el poder escucharla aquí. Reproducción de forma de onda. Ver la forma de onda yo creo aquí. Modo día y modo noche. Bueno, cambiar el color. Ahorita está en modo noche. Descargar. Descargas de audio de MP3. Desde la sede. Pues para descargar el audio. Selección de versión. Descargas de la caja. Poder tener una caja. O sea, tú metes la música. La mandas a una caja. Y desde ahí la puedes descargar. Esas son descargas en la caja. Listas de reproducción. Conjuntos. Esto es lo que no tiene ya la versión normal. La versión estándar. Que sí tiene la versión premium. Listas de reproducción y conjuntos curados. Rescate en la nube. Puedes, yo creo que, guardar tus cosas en la nube. Y transmisión de audio de la sede. Bien, eso tampoco lo he visto mucho. Tengo que checarlo un poco. Bien, una vez que elijan el plan. Van a poder entrar desde aquí. Que es el inicio, ¿no? Vamos a poder ver. Están varias canciones. Aquí nos dice para ti. Bueno, esto te va a decir que es para ti. Pero hasta que tú tengas un rato ya trabajando aquí. Así te va a dar tus gustos, ¿no? Vas a ver qué gustos tienes. Bien, tenemos playlist. Tenemos trends. Ok, vamos a ver un poquito. Podemos ir aquí a donde dice New Rails. Bien, y aquí vamos a ver lo que es de BPM, ¿no? Estos son exclusivos de BPM Suprime. En general, a mí no me encantaron todo lo original de BPM Suprime. La verdad es que no. No fue mis cosas favoritas. Bien, tenemos también aquí lo que son los exclusivos de BPM Suprime. Bien, estos ya son remixes, por decirlo. Este es un remix, este es un remix, este es un remix igual de Tech House, de Bad Bunny y así. Bien, tienen canciones exclusivas. Los remixes Tech House y así. Tenemos por géneros. Ya tenemos por géneros Hip Hop, R&B, Dance Music y todo. Y la verdad, debo decir que sí está bastante bien sus New Reals, sus trends y todo. La verdad es que me gustan mucho su forma de buscar la música. También me gustan mucho porque, vean, podemos buscar por categoría. Seleccionar, ¿no? BPM originales, exclusivos. Creo que son de Hip Hop Tags, Remixes, Country. Ya tú pones el género, por decir lo que quieras. Bueno, podemos poner Hip Hop. Pero podemos seleccionar algún género. También aquí están, mira, bueno, Hip Hop. Un Mood. Eso del Mood, la verdad, también se me hace bastante interesante porque luego te ayuda para poner canciones del mismo estilo. Del mismo estilo, por decirlo. Dice Mood Happy, Mood Clean, Mood Dark, ta, ta, ta. Bueno, te sirve para ir guiándote y ya te da ahí canciones todas felices, ¿no? De modo feliz, modo triste, modo oscuro, ¿no? También tengo la versión que te dice intro, instrumental y todo eso. Bien, he de decir que no lo ocupé tanto yo. La verdad, a la hora de estar buscando, no me dio buenos resultados. No me daba así los mejores resultados que yo buscaba. Por eso yo estaba buscando muchísima Tech House en Remix y así de pop y todo. Y no te da las mejores opciones. Incluso luego las esconde. Luego las esconde, no sé por qué. Pero no es la mejor forma de estar buscando. Como siempre, mi método principal de hacer todo esto, de interactuar con las páginas o los pool, los record pool de DJs. Fue yo buscar la música, lo que está de moda, lo que está más de moda y buscarlo directamente. O sea, no sé, veo una lista en Spotify, como ya les he enseñado. El top del mundo. Y empiezo a ver las listas del top del mundo, ta, ta, ta. Y ahí empiezo a buscar nombre por nombre y descargando. Digo, eso la verdad es que también me sirve mucho para yo ir viendo cuál está de moda, de dónde está de moda y así. Y eso. Pero bueno, vamos a ver. A la hora de decir playlist, yo pensé que se podían descargar playlists. Que podías descargar todas las playlists que tú quisieras. Pero no fue así. Digo, nada más tenemos acceso a una lista que se llama, bueno, a una pestaña que se llama playlist. Y te da listas de reproducción. No está tan mal, pero no me encanta. O sea, vamos a ver. Tiene varias listas y vamos a decirles, por decirlo, los puntos que me gustaron. Miren, aquí tiene algunos urban, ¿no? Aquí, urban, dance y así. Tenemos varias. Pero por decirlo, uno que me gustó mucho es, por decirlo, este de bodas. De bodas y te dice los clásicos. Los clásicos de boda, country boda, noventas boda, noventas pop rock, ¿no? Y así. Eso está bien padre porque la verdad como que sí sirve. Mira, vamos a ver los clásicos. Ahí tienen estos nombres. Pero he de decir que tampoco son las mejores, ¿no? O sea, dentro de que sí tienen buenas selecciones, pero también luego no tienen las mejores selecciones de canciones, ¿no? Sí tienen como las que no pueden faltar, las clásicas de boda. Y así. Pero bueno, es una muy buena guía. Es una muy buena guía y así. Y aparte, aquí le ponen más. Y hay más listas de boda, por decirlo en este caso. Hasta desde la cena, ¿no? Por ahí decía dinner. Ajá, por ahí está una, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos varias listas que están bastante interesantes. Si se fijan, son muchas, muchas listas. Las que pude, yo que me gustaron más, por decirlo, estas. Aquí donde dice pop, la verdad es que sí me gustó mucho porque sí es una lista muy cercana a los gustos que están ahorita de moda, ¿no? Como esta de Bruno Mars, esta de Justin Bieber, esta de Ed Charon. No sé, tenemos muchas que sí están ahorita trends. De Dua Lipa, de El Weeknd. El Weeknd. Rumors, no sé. O sea, sí tenemos muchas que sí están ahorita muy de moda. Y lo que me gusta mucho de la página es que podemos descargar todas estas formas. Miren, aquí ya tenemos la canción, ¿no? Si yo la quiero descargar, solamente es cosa que le ponga qué versión quiero de la canción. Tenemos varias opciones. Aquí, por decirlo, solo tenemos tres. Eso depende de la canción. Va a ver si tenemos muchas opciones o pocas. Pero bueno, tenemos la versión limpia. Tenemos la versión intro limpia y la versión rápida limpia. Bueno, vamos a hablar rápido. La limpia es que es que no dice groserías, ¿no? El clean es que no va a decir groserías ni nada. La dirty es cuando dice groserías. El intro es cuando tiene el extended, o sea, el intro, el un pum, tapum, tam, pum. Una base como ya vimos en el video de que es la música extended. Bueno, tiene eso, ¿no? Tiene el intro. Y de ahí va a haber intro clean, intro dirty. Y también está la quit high, quit hit, que es la rápida, que es la rápida, pom, 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 que dura menos la canción. Entonces, también luego algunos DJs la usan para que no dure tanto los sets, ¿no? Porque casi siempre una canción tiene dos coros. Se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Lo mismo hasta tres coros, ¿no? Que repiten exactamente lo mismo. Pero tenemos versiones rápidas. Digo, yo no toco con versiones rápidas porque me gusta tener más el control. Yo, si quiero quitarla rápido, pues la quito rápido. Si quiero que dure, pues la dejo durar. Y luego más cuando tengo que tocar mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, entonces sí dejo muchas canciones que duren un poquito más. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro momento. Pero bueno, tenemos esas posibilidades. Y tan fácil va a ser... Bueno, aquí si le ponemos un click, se va a desplegar esta forma de ver la música. Podemos descargarla de esta manera. Aquí puedo decirlo, quiero la clean, ¿no? Una vez que se descarga, me va a aparecer una paloma porque tenemos solamente tres veces descargar esta canción. Lo que a mí no se me hace mal, ¿no? O sea, son descargas infinitas de canciones. Pero una sola versión no la puedes descargar más de tres veces. O sea, puedes meterte a la página y descargar todas. Todas, no sé cuántas tengan. Puedes descargar todas las que tengan. Pero solamente las puedes descargar tres veces. Tres veces. O sea, se me hace normal porque si tú tienes esta página, ¿no? Y se te pierde el disco duro. Bueno, pues ya la vuelves a descargar. Y después se te formatea, pues la vuelves a descargar. Y todavía tienes otro chance para volver a descargar la música. Una vez que pasa a las tres, tengo entendido que ya no hay forma de descargarlas. Bien. Sigamos. Entonces, también tenemos algo que se me hace muy interesante. Como aquí les digo, tenemos la versión clean, la versión dirty. La instrumental. Esto está súper, súper increíble. Por decirle a mí que me gusta mucho hacer luego videos de live en Instagram y todo. O hacer cosas arriba de las canciones. O de formar o remixes en vivo. Cosas así. El instrumental que esté, está bastante interesante y bastante cool. Eso la verdad es que sí les doy un 10 a BPM Subprime. Me gusta mucho que estén las instrumentales. O sea, se me hace algo muy, 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 muy cool. Bastante cool. Tenemos también la versión intro clean, como ya les dije, que es el intro. El intro dirty. Tenemos la versión quick hit, que es la clean. Y la quick hit dirty, ¿no? Bien. También en algunas canciones, algo que también me, pum, voló la cabeza. Es que tenemos las versiones acapellas. O sea, podemos descargar la instrumental con la acapella. Y ya podemos hacer cosas bien padres y bien interesantes con todo esto. Entonces, me gusta mucho. La verdad, por eso es que sí, wow. Dije, BPM Subprime, un 10. La verdad es que sí me encantó eso. Y que tenemos la opción, ¿no? O sea, si queremos la versión original, la descargamos. Si la queremos limpia o la queremos la clean o la dirty, la podemos descargar sin problema, ¿no? Y si queremos la versión intro, extended, también la podemos descargar. Entonces, se me hace una muy, muy, muy buena opción esta página. La verdad es que sí, me gusta mucho. No sé si sea de las mejores. La verdad es que solo he probado DJ City y esta. Pero hasta ahorita sí es algo, una súper, 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 súper record pool, ¿no? La verdad es que sí, sí me está gustando muchísimo. Bien. Entonces, tenemos esta forma. Y como les digo, tenemos las listas. Y aquí en las listas sí son listas muy coherentes de lo que está sonando ahorita. Dua Lipa. Cosas que sí, de verdad, es que sí están sonando. A diferencia de DJ City, que sí tenía los gustos bien raros, ¿no? Sus playlists, sus trends y todo eso estaban, pues nada, nada, nada. Aparte, otra cosa que también me encanta, que no en todas las canciones, no en todas, pero en algunas sí, tenemos imágenes. Vienen con la imagen del artista, ¿no? Con la imagen del álbum y cosas así. Y eso también me encanta. Me gustó muchísimo que sí vengan con su propia foto. Y que no sea como todas las de DJ City, que es así, dicen DJ City, todas, ¿no? Digo, hay unas que no, como estas, vamos a ver, dice BPM, tiene el logotipito, lo otro dice BPM ahí, ta, 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 todo. Y así hay varios, bueno, aparte lo bueno es que hay varias, ¿no? También no te aburres de ver siempre DJ City. Pero bien, la verdad es que sí, me encanta mucho eso, también le doy otro súper punto. Y es que yo cuando la estaba probando para hacer este video, sí iba así como guau, 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 guau. Me estaba enamorando de todo esto. Sí, me fui enamorando poco a poco de la página. Y no es todo, la verdad es que todavía hay más cosas que les quiero compartir, que me encontré en ella. Bien, tenemos aquí esto, para sets igual, pero bueno, es que lo que no me gusta es que yo pensé que podías descargar los sets, ¿no? Digo, las canciones completas, nada más poner click y descargar todo y sería más fácil. Pero no tienes que ir descargando uno por uno. Pero bueno, está bastante decente, bastante, bastante decente. Y también algo cool, que hay canciones ya adaptadas con este logotipito, que ya están adaptadas para Cerato. Cuando tú las descargas, ya no tienes que analizarlas, porque Cerato, no me encanta su forma de analizar la música. Pero ya después vamos a hablar un poquito de eso. Eso sí, la verdad es que Cerato sí está raro con eso. Pero bueno, ya están hechas, adaptadas con la información para Cerato. Y al parecer también para Tractor. Aquí tiene una TR, no sé si sea Tractor o no sé qué. Pero bueno, me parece interesante. Entonces tú también puedes ver aquí, mira, disco. Ya te da una idea de, ah, voy a tocar puras canciones disco. Y ya puedes ahí estar descargando todas las que quieras. Digo, lo que yo hice también es que sí me sumergí un rato en las listas de reproducción y estar escuchando. Pam, pam, pam. Y eso fíjense que sí me gusta. O sea, es una como contradicción de que no... Yo esperaba descargar, pam, golpes de listas de reproducción y que fuera más fácil mi tarea a la hora de estar tocando. Pero la verdad es que prefiero que no. Porque si no descargo luego música que ni voy a tocar jamás. O sea, que ni me gusta ni nada. Que ni la voy a volver a escuchar ni así. Entonces sí me gusta que te metas a la lista y vayas escuchando. Ah, esta sí me gusta. Esta no. Esta sí. Esta la descargo. Esta la quiero dirty. Esta la quiero tan, 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 tan. Entonces la verdad es que prefiero que sea así. Y algo que también está bastante cool y me encantó. Y más porque a mí me gusta, saben que me encanta todo esto. Es esta pestaña. Oh my God. Scratch Tools. Me gusta mucho porque aquí puedes descargar instrumentales. Hay muchas instrumentales para hacer Scratch. Y también hay muchos sonidos para hacer Scratch. Y eso al principio la verdad es que a mí me costó mucho trabajo encontrar los sonidos. Porque no sabía dónde estaban. Porque era difícil de encontrar los sonidos de Scratch. Pero aquí hay una lista muy grande para poder descargar muchos sonidos de Scratch. Entonces la verdad es que me encantó este apartado. Es como también muy enfocado a DJs Scrasheros. A DJs que hacen toda esta onda de tornamesismo y así. Y está bastante cool. Yo ya también descargué algunas bases y estoy ahí jugando con los sonidos de Scratch. Mañana me voy a poner a jugar todo el día. Igual le grabo un videillo o algo así con lo que esté haciendo. Van a ver. Pero la verdad es que sí. Me fascinó. Me encantó un 10 a este apartado. Porque no sabía. O sea, no hay otra página que yo sepa así de. Bueno, suscríbete y va a haber muchos de Scratch. Muchas cosas así. Perdona mi luz. Está loca. Ya la voy a cambiar. Ok. Vamos a ver la última pestaña. Que es la de géneros más moods. Eso también está bastante interesante porque podemos buscar por géneros y por moods. Aquí tenemos los moods, como ya les había dicho. Calmado, ¿no? Darks, happy, tristes. No sé, tenemos muchos sexys. Y eso. Y la verdad es que eso sí está bastante interesante. O sea, sí me gusta mucho que haya por moods. Porque también puedes descargar tu música así de esa manera. Por los moods y por los géneros. Es decir, que también tiene muy buenos remixes de pop. Cosas así de pop. Que luego se ocupan para lugares no tan atascados, ¿no? O sea, cuando quieres tocar Tech House. Pero no quieres tocar ya un Tech House más pro, ¿no? Sino vas a ir a tocar ahí un Tech House. O fresón, ¿no? Que ese es para todos. No solo para los que les gusta el Tech House. Entonces, estaba bastante interesante. Me gustó mucho. Me gustó mucho ese apartado. Descargué mucha música de Tech House. Bastante interesante. Descargué mucha música de Hip Hop. Bastante interesante. Hip Hop del cool. De los noventas. De los dos miles. Y Hip Hop bastante cool. Y sí, ahí estaban. Falta música. No está así completamente toda. Pero sí ahí está mucha. Bajé mucho de EDM también. Porque tenía el modo de tocar EDM ese día en la piscina que estaba tocando. Y bastante bien. O sea, no sé. Avich y Martin Harrix. Cosas así. También descargué desde los dos miles. Como... ¿Cómo se llama? Se me fue de su nombre. Es Katy Perry. Lady Gaga. Cosas así. Y bastante cool. Y las versiones extendidas. Las versiones normales. Y todo. La verdad es que sí. Vale mucho la pena la página. La verdad es que me encantó. Me dejó un muy buen sabor de boca. Quiero ya probar la de BPM Latino. Yo sé que no me va a decepcionar. Yo sé que me va a gustar mucho. Voy a grabarlo dentro de poco. Tengo que juntar dinero, cachorros. Porque la verdad es que estos videos de review me salen un poquillo caros. Pero van a ver que sí. Voy a juntar dinero para ella. Y nada. La verdad es que como les digo me encantó. No le veo cosas malas. La verdad es que todo fue muy cool. Me gusta mucho. Se la recomiendo mucho. Y es una muy buena opción. Porque como les digo tiene también ochentas. Tiene también... O sea Michael Jackson. Ahí está. O sea no sé. Música de boda. Sweet Car Wine. ¿No? Y cosas así que... Bueno de boda americana. De boda de Estados Unidos. Ahí están. Y eso sí. Pura música en inglés. Hay que aclarar. Una que otra perdida latina en español. Pero todos es en inglés. Y es para cuando tú vas a un mood más a tocar. No sé. Para gente estadounidense. Que vas a tocar hip hop. Que vas a tocar en una boda de estadounidenses. O cosas así. Esto puede servir mucho. Incluso también para latinos. Latinos pero música clásica de esos tiempos. Como les digo Lady Gaga. No sé. Ochentas. De todos los géneros. ¿No? Entonces la verdad es que está bastante cool. Me gusta mucho. Y se la súper mega recomiendo. Me encantó. Digo voy a probar VPN para ver qué tal está. Y pues nada cachorros. Espero que les haya gustado tanto. Como me gustó a mí grabar este video. Y como mi luz no me dejó tanto. Si se fijan estaba parpadeando. Pero al final del video les voy a explicar por qué. Bueno y les voy a dejar el video chistoso. De la pelea que tuve con ella. Con la lámpara. Pero bueno. Nada cachorros. Me encantó grabarlo. Pero síganme si quieren más videos de este tipo. Van a salir videos cada lunes. Saben que están saliendo cada videos cada lunes. Si quieres también si tienes dudas. Mándame mensaje por Instagram. Contesto también todos los mensajes que me mandan. Déjenme aquí en los comentarios. Me voy a poner ya a responder más los comentarios. Porque son más los que dejan. Pero no importa. Yo me voy a dar la tarea de responder todos los que dejen. Todos los comentarios que dejen. Y muchas gracias por sus buenas vibras. Por todos los comentarios cool que recibo. La verdad es que sí me ayudan mucho. Y me ponen muy feliz. Es el segundo video del año. Ya. Y nada cachorros. Pues ya saben también. Si quieren ver un poco de los eventos que yo voy. Así síganme en Instagram. Ahí subo un poco de lo que hago y todo. Y también aquí voy a tener en las historias. Vi que YouTube también tiene historias ya. Entonces voy a estar subiendo historias aquí a YouTube y así. Y nada cachorros. Pues espero que les haya gustado mucho. Espero que les funcione mucho. Que les sirva. Que aprovechen y revienten la fiesta. Con toda la música. Que descarguen y diviértanse tanto como yo. Mezclándola. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Siente que está en modo estrobo. Ya no se preocupen cachorros. Para la próxima. Te voy a cambiar maldita. Hoy fue un drama para grabar el video por ella. Por culpa de ella. Se pone a parpadear. Pero bueno. Ha grabado muchos videos conmigo. Así que sí la quiero. Bien. 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 Gracias por ver el video.